tenemos el recuerdo hermoso de la foto que nos obsequiaste eso quedó grabado en nuestra retina y en este momento que apareciste cada cual fue a buscar donde estaba esa foto guardada son como una foto yo la tuve siempre en mi pared ojo voy a mostrar yo también cuando llegué a Chiclayo la imprimí, la tenía también en mi pared abriendo el placard tenía ahí la foto con marquito con perro arriba, todo me gusta mucho porque es muy natural la foto, salen todos muy naturales no es posada es como salen era después de clase me acuerdo era como el cotidiano sí totalmente totalmente es una foto muy bueno no sé lo que pasa es que los fotógrafos tenemos un romance con los momentos sabemos que cada momento es diferente entonces yo siempre sentí que hay un momento para cada foto y yo había llevado la cámara a clases y había estado esperando un poco porque como es una cámara de rollo entonces es la diferencia que hay con el rollo yo no soy un nativo no soy nativo de fílmico porque yo comencé con una Nikon D90 pero cuando le di al fílmico entendí el tema del momento y además que fue muy loca mi historia porque yo estudié ingeniería de sistemas informáticos en Chiclayo porque en Chiclayo no hay muchas cosas ¿no? y no hay nada entonces después me fui en los barcos de crucero y en los barcos de crucero sí fui fotógrafo pero en los gringos tienen hacen todo lo hace negocio entonces habían contratado a un loco Don Gordon que era como el mejor fotógrafo de retratos de Estados Unidos y él había hecho un manual de posiciones con familias con cinco con cuatro con dos si era gordo si era blanco si era blanca si era la negra o sea una pero es muy interesante igual ¿no? entonces teníamos un libro que era un como le dicen un pocket entonces ellos decían no te das problemas a ver qué pareja es ya lo buscas y haces las fotos no te pongas a inventar no te pongas a inventar entonces eran tres cosas principales si es una foto al cuerpo entero le disparas al cuello si es una foto aquí le disparas o sea lo tenían todo muy bien planeado entonces no podías inventar si tú inventabas y salías de esa línea porque sabían que esas fotos vendían te decían qué onda qué pasa aquí estamos trabajando hacemos plata tenemos que hacer 90.000 dólares a la semana parece increíble en fotos en fotos era una industria perdón un negocio genial porque tenían las impresoras tenían las cámaras y las tarjetas y lo único que gastaban era papel y la tinta y bueno el barco genera su propia electricidad así que una foto que la venían 22 dólares y era la negocio cuando regresé a Lima tomé una cámara por fin una cámara digamos de fotos de filmico y me di cuenta de lo importante del momento ¿no? ustedes con esto de que enseñan de filmico porque siguen enseñando filmico me parece con tanto digital ¿no? ¿será que es la última escuela o la única escuela que enseña filmico en el mundo? no no yo sé que otros compañeros profesores directores de fotografía docente por ejemplo de la ECA donde en realidad están son otros alumnos que ha dejado de todas estas décadas Rodolfo como Lean Magliocco y demás también tienen experiencias con filmico en la escuela de Nueva York vecino una de las escuelas más importantes también digo no se filma en América Latina no se está filmando mucho igual estos años se han hecho bastantes producciones hay hay como en varios lugares en Italia también se sigue dando filmico y acá Ponele ya no sé bien cuánto Rodolfo pero hace como 7 o 8 años que cerró el laboratorio de Cinecolor el que revelaba filmico solamente queda el laboratorio que hace la postproducción en Palermo así que la única el único lugar el único bastión que está revelando en Argentina es la FUC la escuela de Antín ellos siguen revelando de hecho yo el año pasado tuve la fortuna de laburar en un largo pero acordate que es en 16 no por eso mismo en 16 en 16 y sin 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 cosas digo solo estándar algunas cosas uno no puede hacer una prueba en citométrica no puede hacer un salto de bleach podés revelar y más o menos ver pero bueno algo se sigue haciendo pero afuera se sigue filmando digo vos leés las entrevistas de los grandes directores de fotografía de Christian Doyle la semana pasada estuvo Roger Dickens hablando acá con la ADF y cuando tienen la posibilidad de volver a estar en proyectos donde donde el soporte del celuloide ellos lo eligen cerrando los ojos no hay punto de comparación en filmar con trabajar digital y a nosotros nos pasó eso que creemos como en la evolución del conocimiento entonces damos filmico porque uno sale de ahí como el hombre de las cavernas y de ahí vamos estamos dando un montón de digital Ana no te olvides y Alfredo para que lo sepa que nosotros seguimos basando los conocimientos los básicos en lo que es el negativo y vos escuchá a los grandes profesionales a los consagrados que se sigue hablando de lo que es el proceso del negativo ¿por qué? porque de alguna manera y esto del laboratorio de la facultad que es esto que graban y pueden filmar no graban filman y pueden filmar y luego tienen revelado en 16 porque es la más cómoda fácil y instructiva forma de aprender cuál es el procedimiento cinematográfico porque hoy en día con la facilidad lo que es lo digital de un momento pasas a otro momento pero lo único que sabes es apretar teclas que se puede hacer esto por esto por esto y por lo otro y agarras el menú y tenés unas variedades pero hermosas pero muchos no tienen idea de lo que es el obturador y la diferencia de lo que es el obturador mecánico al electrónico hoy en día entonces lo toman como algo que ya está ya está hecho y lo puedo aprovechar pero si vos tenés un problema no saben para dónde solucionar o cómo arreglar porque no tienen los elementos básicos en su conocimiento obvio te digo y nosotros nos sigue dando bastante fruto el tener la base por eso tenemos las cámaras por eso de alguna forma enseñás cómo se carga una película porque si no no le importaría a nadie qué voy a aprender y si no lo voy a usar nunca pero tenés muchas ideas en lo que es la distancia focal lo que es la profundidad de foco hay un montón de cosas que en una cámara hoy en día digital nadie le enseña y tienen esos problemas y cuando dicen qué es colimar colimar una cámara y si vos lo explicás con una cámara negativo tienen idea pero con la cámara digital no tienen la más mínima idea ponen el lente y se acabó y después si quiero adaptar otro lente qué es lo que voy a buscar qué es la comparación y hay lentes que se pueden de una cámara a la otra hay otros lentes y no y porque no tienen la distancia focal que corresponde para poner el espesor de un adaptador pero no lo saben vos le haces esa pregunta y quedan con lo que haces vos no sé para dónde agarrar pues yo digo que todavía negativo al menos con la generación nuestra va a seguir teniendo una huella en la enseñanza cinematográfica yo les quiero comentar una les quiero comentar una experiencia me acaba de pasar hace dos semanas aquí hay una escuela de cine llamada EPIC un nombre un poco no sé me da un poco de risa lo siento porque es como que escuelas cinematográfica peruana de cine y bueno les gustó EPIC y ahí yo no sabía bueno me llamó una amiga con la que yo trabajé una película una vez y me dijeron necesitan un director de fotografía son alumnos van a hacer un corto fácil son de estudiantes entonces es fácil no te preocupes y tranquilo y bueno y les dije ah bueno está bien bueno primero ¿cuánto me van a pagar? era poco bueno no hay problema pero iban a grabar el lunes y era jueves y se comunicó en la tarde el productor la directora no supe nada de la directora este finalmente hablé con el productor y le dije pero si son una escuela ¿por qué no? no que por el COVID bueno le digo pásame el guión pásame la propuesta pásame pásame todo y ahí como que se pusieron como que medio así ¿no? yo digo ¿pero qué onda? le digo ya me pasaron todo veo la propuesta visual obviamente con mucha luz tipo Hollywood tipo Almodóvar una cosa como que hay que trabajar el color que hay que ver paleta que hay que hacer un montón de trabajo entonces le digo chicos ya yo tengo a ver estamos trabajando me dice estamos trabajando estamos haciendo los dibujos del storyboard y le digo ya y ya tenemos vamos a traer estos lentes y estos lentes le digo y la locación la vamos a alquilar y vamos a poner un dolly le digo ¿pero ustedes saben si entra el dolly por ahí? o sea tenían una confusión en la cabeza y creo que yo entré a confundirlos más y a molestarlos más entonces entonces para hacer la historia corta para hacer la historia corta les hablé con mi amiga y le digo ¿qué onda? le digo ¿me mandas a qué? ¿cómo es esta gente? y finalmente ellos me bajaron del proyecto no tenemos plata pero yo vi la carpeta y dije sí tenían plata entonces ¿qué onda? o sea están pensando que un director de fotografía va ese día mueve cosas y les arregla o sea fue muy frustrante para mí pero a la vez es frustrante porque parece que el mercado lo ve de esa forma ¿no? y luego dicen ¿por qué sale mal la película? ¿por qué? entonces vuelvo a la pregunta para lo que decía Rodo yo les decía chicos ¿qué cámara van a tener? una Alexa una esta bueno ¿quién la va a agarrar? ¿quién se va a encargar de la cámara? ya midieron las distancias van a llevar lentes al pedo sin interiores ¿por qué están llevando el dolly si no saben si entra por la casa el dolly? o sea chicos ¿qué onda? ¿no? entonces tienen que ver el equipo que funcione tienen que ver los lentes que funcionen tienen que ver que las baterías funcionen tienen que ver que la cámara funcione tienen que ver que los empalmes tienen que ver los tres medidas y bueno me llamaron y me dijeron bueno ya no amigo ¿qué opinan ustedes? no en esa escala porque acá en Argentina afortunadamente bastante bien se labura en comparación con otras productoras ponerle de países latinoamericanos ¿no? digo los técnicos argentinos son bastante buenos de todas formas pasa un montón no en la misma escala de lo que contás Alfred pero hablaba en la semana también con un amigo que fue que fue alumno nuestro y que hoy es mi gaffer en distintas producciones cuando Romy no puede venir y demás y él es gripa ahora ¿no? checha y me decía que él a veces se queda re frustrado porque también está en un comercial en una publicidad y él dice che bueno me pongo a gripear la cámara y le preguntan ¿para qué la vas a gripear? y porque va arriba de un auto ¿no? va arriba de un zapo de un auto una Alexa que sale millones de dólares y me falta ponerle el suco bueno pero el tiempo no sé qué y entonces se encontraba como la disyuntiva de tener que plantarse porque si se cae en la cámara la responsabilidad es de él o si hacer la vista gorme y trabajar mal porque porque ese tipo de producción ni sabe o sea no es que niegan que hay que hacerlo ni saben que tiene que hacerlo entonces yo le decía mira bueno y él se sentía frustrado con todo el conocimiento que tiene y que no siempre puede aplicar y yo le decía ¿qué pasa esto? ¿no? que hoy por hoy nosotros que en su momento veníamos laburando con cámaras de film donde la cámara tenía un espacio para que esté el cámara y el foquista de costado y el y el segundo ayudando a tirar el cable y demás y ahora que con una cámara Sony alfa es un tamaño así y de todas formas hay alguien que tiene que foquear porque no es que el foco no se hace si es cierto que las nuevas cámaras de última tecnología digo cada vez más están ayudando y tienen herramientas para que el foquista desaparezca por ejemplo ¿no? porque que hacen un un zoom zarpado te detectan y después tienen un seguimiento total que no dependen ni de la luminosidad de la escena lo digo bueno son cosas que también están uy se nos acaba la reunión no abre con con la de Romy ahora ormo otra si no a veces se puede trabajar bien y a veces no ahora en los momentos que se puede trabajar bien es flotar en el aire yo por ejemplo que soy así como una me gusta flashear un montón pero me gusta estar re tranquila en rodaje para tener la posibilidad de que si algo surge poder resolverlo y poder tener como una cobertura entonces me gusta hacer todo me gusta hacer el número 10 y saber qué luces voy a llevar y a qué distancia voy a estar y qué propuesta voy a hacer del foco o de la paleta o del contraste y después en qué luz voy a grabar o si grabo plano o no si la producción me va a dejar corregir o no entonces meto filtro o no meto filtro si sé que me llamen para la post laburo lagorítmica pero si no no laburo incrustada para que no me puedan tocar lo que hago y son un montón de decisiones y es eso también la industria hoy en día sí creo que es lo que hacemos nosotros que nos tenemos que actualizar todo el tiempo nosotros damos fílmico porque en algún momento van a ver una Alexa y entonces cuando hablemos del sensor Dragon o el de la Scarlett o el de la Epic o de lo que afuera dijeron bueno vos te acordás cuando viste lo que era el negativo de 35 y el de 16 y el de un tercio de pulgada bueno qué pasa con el foco acá y la comparativa y bueno y hay que adaptarse es lo que veníamos hablando al principio sobrevivir o por lo menos en la industria cinematográfica tiene que ver con esto también hay una una de las cosas de las cualidades que uno enseña y que para usar en ciertas fórmulas que empleamos no solamente ese que agarren la cámara sino que hagan sus diseños sus cálculos es que con el negativo pueden llegar a comprender lo que se es el círculo de confusión ¿por qué? porque la mayoría filma y ve en un monitor entonces ven que todo está en foco es divino siempre estoy en foco pero no piensan que eso lo pueden ampliar en una sala de espectáculo en un cine y se amplía una cantidad de veces que lo que tengo en 40 centímetros lo tengo que llevar a 11 metros entonces te agarras la cabeza cuando ves la dificultad de que están muchas cosas fuera de foco ¿por qué? porque hay mucha gente que hace el foco cree que siempre lo que ven en un monitor chico lo van a tener cuando amplíen la imagen y si no lo entendés en las primeras clases cuando te enseñan lo básico después no lo vas a tener en cuenta y cometen errores en filmación te digo porque yo he tenido un foquista en un largometraje que confiaba demasiado en lo que veía en el monitor y no hacía ningún tipo de cálculo y cuando fuimos a la sala de edición nos encontramos que había muchos planos y hubo que repetirlo porque estaban fuera de foco ahora ¿qué le puede decir a esa persona si esa persona no tenía noción de lo que iba a pasar? y bueno ¿por qué? porque no lo comprendió en sus inicios o sea que hay cosas que verdaderamente y ahí es donde hacemos un poco de hincapié en los cursos que damos nosotros e insistimos y le decimos que lo del foco es primordial porque en una fotografía puedo cambiar varias cosas en una edición si hay un plano que no sirve y me sirve hacerlo de otra forma edito distinto pero cuando quiero emplear un plano determinado y está fuera de foco no hay forma de arreglarlo y lo que es el foco es irreemplazable es como que vos cuando vas al oculista ¿por qué? porque ya no distingo y me llevo las cosas por delante necesito sí o sí un anteojo y esto es lo mismo o sea que esas cosas siguen teniendo cierto valor y nosotros tratamos de darle ese valor es un poco no te cansemos con esto pero bueno es un poco decir que seguimos en la misma tónica de cuando estuviste vos con nosotros es importante te contratan directores para hacer videoclip o demás y vos estás planteando estas cosas y te dicen pero mirá que el pibe que vaya a ver este videoclip lo va a ver en un celular y te lo dicen así o sea uno también trabaja en proyectos que nunca van a llegar a la pantalla grande que nunca o que están predispuestos para la televisión para hacer como el refrito entre programa y programa o la mayoría de los videoclips o la gente que los va a ver y para los cuales están destinados porque tampoco te pretenden hacer videoclips que vayan a perdurar por toda la vida no sé no es una obra de Mondrian es un videoclip que al mes va a ver otro tema y van a hacer otro entonces el presupuesto para lo que te contratan es para que un pibe lo vea un par de tardes así y si tenga muchos likes y eso después en algún momento le permita hacer otro entonces cuando vos planteas algo que tiene que ver con el contraste con el color y con nada y con toda una referencia y propuesta estética también tenés que pensar que todo eso después se va a ver apiñado en este tamaño o gracias si alguien lo ve en una compu pero digo como también saber esto que como para disfrutar los proyectos y no estar tan frustrado en todos que a veces también te llaman de esta forma y esas son las condiciones y ahí vos tenés que decir bueno o estoy media muerta de hambre y agarro lo que venga porque quiero seguir trabajando de esto y no ponerme a volver a vender pan relleno cosa que he hecho y que está todo bien y que puede estar o no o me pongo firme hasta que esto se resuelva y después los límites que tiene cada uno Luchita me dijo que el otro día vino a ayudarnos y hizo cámara además en una de las prácticas que tuvimos le dije bueno vale veniste el domingo no me dice porque dejó de laburar en Telesur que por más que el laburo estaba re bueno la trataban re mal tenía una jefa que la trataba re mal y ahora vienen los de la campaña de Macri Largo a llorar acá le pusieron un montón de plata encima y le dijeron bueno pero cuando tenés que laburar le digo yo primero sos una cochina porque uno tiene que tener su límite ¿no? eso es lo que le digo yo que es mi amiga podés hacer un montón de cosas pero otras no podés hacer amiga dice no yo voy a solamente operar y a sacarles la plata pero mirá lo que le dicen y bueno ¿cuándo tenés que trabajar? no tengo que estar libre ellos me llaman y en el momento que me llaman yo tengo que ir Alfredo ¿cuánto vale eso? la disponibilidad o sea como que yo esté tomando mate acá con vos y charlando y me entre un llamado y tenga que salir no sé al Delta con la cámara y con mi equipo propio obviamente a cubrir una nota para la nueva campaña me muero me muero sepan que mis cuenes son los más ricos Ana le ofrecemos a Alfredo que nos queda dos minutos y pico de la transmisión la página nuestra si quiere tenerla la de TECIN y si tiene alguien algún amigo alguien que por ahí quiere conectarse con nosotros para que tengan esa posibilidad ¿te parece Ana? sí, 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 totalmente bueno Alfred tiene la página porque somos amigos entre las cosas que me puse a hacer este año es tener redes cosa que para mí era extrañísimo y nunca tuve ni Face ni Instagram y bueno es otra de las cosas de esta pandemia tiene la página de TECIN que es www.tesin.com.ar y después te acercamos los enlaces ponerle para la práctica que vamos a hacer el domingo en el Estudio de la Sur que vamos a transmitir en vivo y estar con práctica ahí transmitiendo así que bueno te pasamos por si querés chumear lo que estamos haciendo dale, dale sí, sí, sí genial perfecto escúchame se corta pero vuelve ¿no? volvemos a ¿seguimos conversando o tiene que ser algo ya? yo en un ratito seguro viene Yana pero conocerán a Yana no hay problema dale entonces podemos un ratito más una media horita más todavía ¿no? armo otra reunión si quieren ¿qué te parece? claro claro, claro sí, sí, sí la estás grabando esta ¿no? la grabaste la anterior ¿no? está siendo grabada todavía no puse ya, perfecto ya, dale de ahí me la paso dale ya, entonces armamos otra ¿o quieres que arme una yo? como quieras es lo mismo ya, yo armo una otra que yo tengo sin límite dale dale nada, le estaba contando le estaba contando a Rod que hablando del tema este de tener una buena base en lo que es este la director la dirección de fotografía eh hablaba con un amigo director que es un poco mayor que yo que tiene muchos años filmando y me decía pues que la hablando de la DSRL ¿no? y le decía mira, la velocidad me decía la velocidad no tiene nada que ver yo filmo en mil solamente veo la apertura y el ISO y como que la velocidad no le tiraban a la onda porque el ISO automático y con la apertura si quedía un poco desenfocado y esto entonces loco sí, 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 sí entonces yo me quedé así como que me acordé del tema de bueno, para comenzar el tema de la velocidad tiene que ver con la con los hertz ¿no es cierto? me acuerdo mucho me costó muchísimo meterme en la cabeza eso del 47 punto algo o 48 punto algo en el igual de 50 o 60 dependiendo del país ¿no? el fliqueo de las luces si tenías los pampas ¿no? este recién también una vez unos amigos me dijeron que querían hacer algo con una cámara y hicieron algo con la cámara pero tenían como una ¿has visto esas cortinas que son como de las tiendas que son como tienen como un zigzag sí, persiana americana así entonces la luz que era de de tubos con la persiana y más que estaban creo que que eran los 50 les hacía un efecto atrás como que se mueve el moaré y no sabían porque si no esta cámara está mal ¿no? entonces esas cosas en verdad es que pero pero son ciertas o sea no me acaba de pasar o sea lo que hablábamos y y es muy frustrante tener que explicarle a gente que se supone que debería saber porque lamentablemente hablamos un poco y hablaba también este Rodo que es muy importante hablo mucho de esto en mis entrevistas que nosotros nos manejamos en un en un ambiente de trabajo donde hay mucho ego entonces ponerte a explicarle al director que es el uff archi increíble que está en otra es un poco complicado ¿no? ¿cómo ven esto de la relación entre el director y el DF? ¿cómo tiene que ser eso también? porque no es fácil yo creo que en la enseñanza es muy importante decir que un director director de película o de video lo que tiene que tener conocimiento por eso es la palabra el director de manejar muchos conceptos y tener muchas ideas y al mismo tiempo el respeto por las otras profesiones que lo van a ayudar a hacer su trabajo y entre ellas es esa una si no tenés conocimiento ahueca el ala y escuchá lo que te dicen las personas que saben y entonces vas a ver que vas a tener una hegemonía en lo que va a ser su película el equipo no que a veces escuchás a comentaristas de cine que dices se nota que no había una buena producción se nota que hay malentendimiento ¿por qué? porque hay ciertas tomas que verdaderamente no podían estar en esta película tenían que haberla solucionado ¿no? y eso de que hay un técnico dentro del equipo y no fue respetado o que la persona encargada no le dio importancia a lo que es el sincronismo lo que es una corriente alterna una corriente continua lo que es la frecuencia yo creo que hay muchas veces he preguntado ¿cuál es la forma simple de saber en un país determinado que tiene una frecuencia ¿cuál es la fórmula simple para saber en qué velocidad puedo filmar sin tener un fliqueo? y no no lo sé y cuando vos le decís de acuerdo a la frecuencia porque se maneja con corriente alterna lo multiplicas por dos y te da un número cien o ciento veinte según el país donde está eso lo dividís por cualquier número natural que se te quiera ocurrir dos cuatro seis cinco tres y te dan las velocidades y ya con eso solucionaste el problema ¿por qué? porque de alguna forma puedes variar la velocidad para tener una cámara lenta una cámara rápida podés tener la cámara a una velocidad que es la que se va a proyectar en un cine o sea que con una cosa tan simple y elemental que guardás en un rincón de tu memoria solucionaste el problema pero si nunca te lo dijeron no lo conocés no vas a solucionar nunca el problema por eso digo y es lo que por ahí se me va un poco la bronca de cuando escucho verdaderamente que no se sepa algo y están en una afirmación y especialmente no en un ejercicio sino en un largometraje o en un trabajo profesional al menos había un comentarista argentino decía creo que era Américo Barrio así por lo menos lo veo yo y dime ¿cómo ven el tema por ejemplo del guión? a mí me pasó yo escribo también porque aproveché en Argentina de especializarme en todo lo que pude y por ejemplo en el guión hay día y noche interior o exterior y hasta ahora seguimos comenzando un guión que dicen casa de tal de tarde de mañana de madrugada ¿por qué? yo lo digo yo sé por qué pero quiero que ustedes me digan ¿por qué es importante saber si es interior o exterior o por qué es día o noche? ¿por qué no es tarde? mañana once de la mañana ¿por qué esas dos informaciones tienen que estar justo en el en el primero? ¿por qué? para un director de fotografía para nosotros eso es como el ABC de poder tener la primera lectura y saber de qué viene la película saber si es una película de interiores por ende va a tener como mayor equipamiento para poder iluminar saber si es una película de exteriores documental donde si hay mucha noche también va a haber mucho equipamiento o si es de día vas a necesitar sí o sí HMI que es una luz que tiene la misma temperatura color como para poder empatarla con el sol y también va a haber mucho tamiz mucha pantalla de rebote hoy por hoy también digo en los últimos años se han actualizado un montón las luminarias y el LED está compitiendo cada vez más y desde los skate panel hasta otras marcas como Aster y demás digo no te digo que le hacen ni mecha lo que es un HMI pero digo para hacer planos cortitos es un buen alumbrado público se podría decir entonces que sea interior exterior día o noche a nosotros nos sirve como para poder organizarnos y saber si la película por ejemplo cómo va a estar balanceada si va a tener dominante si no va a tener dominante y todo eso independientemente del encabezado de guión que lo primero que nos va a dar en una lectura rápida es si necesitamos mucho equipamiento poco equipamiento las cámaras si se va a hacer en una locación o se va a hacer en decorado y directamente la relación que vamos a tener con los directores de arte porque digo todo esto que sea día o que sea noche independientemente de las luces que nosotros los directores de fotografía o el equipo pone es a dónde está poniendo estas luces porque si el decorado es medio medio bueno no se puede iluminar ahí porque el picaporte no cierra entonces en vez de poner luz tengo que poner oscuridad porque si no delato que el arte está medio medio son como un montón de cosas que hay que tener en cuenta hoy por hoy es cierto que los formatos digitales y la posibilidad de grabar en RAW digo este formato nativo que después es como si lo revelara en cierta parte en comparación con lo que pasaba con el fílmico pero da la posibilidad de cambiar de temperatura a color de poder cambiar de cadencia de poder aplicarle un look o un look determinado para ver cómo se puede ver eso también ayuda pero digo que los guiones tengan este encabezado tiene que ver con nosotros con el primer bosquejo que vamos a hacer desde el listado de equipo gripería iluminación y equipo técnico si hablamos de la historia que todo sucede en una habitación de dos metros por dos metros porque es el cubo claro qué hacemos podemos ser 15 técnicos no tenemos que hacer dos y siempre uno va a estar afuera bueno todo eso delata estos encabezados y Rob para ti por ejemplo cuando la gente comienza por ejemplo en el tema de la escritura ¿no? y dicen noche día y comienzan la luz entra por aquí la luz entra por allá el ambiente esteno el ambiente suave el ambiente todo eso que parece de arte también lo ve el director de fotografía o lo ve arte el director de fotografía también es importantísimo es importantísimo como para diseñar ese día de trabajo si yo voy a tener luz artificial y va a durar 8 o 10 horas la filmación de alguna forma si esa luz entraba por una ventana tengo que modificar que no entre esa luz por la ventana y modificarla para que yo la maneje por lo tanto utilería o la realización de esa película tiene que hacer vamos a decir una cámara negra para colocar los faroles y eso puede ser si estoy en un tercer piso estoy frito estoy sonado porque no lo puedo colocar tiene que ser entonces buscar una locación de planta baja para poder colocarla y tiene que ser bastante amplia porque si pongo un farol muy cerca de la ventana voy a tener problemas en el movimiento de los actores porque bueno y ahí empieza la otra ley la inversa al cuadrado de la distancia como te das cuenta el director de fotografía tiene que saber esas cosas no es del jefe de electricidad o del gafe solo porque un farol que lo coloque muy cerca de donde voy a tener un señor que hace como que va a mirar la ventana que no la vemos porque va a ser una cámara oscura y después pongo el farol ese farol si el actor que se fue creyendo a la ventana y tiene una luz cuando regresa al lugar donde salió tres cuatro metros de la otra punta de la habitación me voy a encontrar que tengo que estar modificando el diafragma porque no lo aguanta la filmación entonces hay ciertos elementos básicos en la enseñanza que tiene que saber un director de fotografía y por eso el director de fotografía es el último eslabón de una cadena de enseñanza empezamos con materias seguimos con otras materias como la electricidad que son básicas y después se sigue con el foquista para entender y terminamos con el director de fotografía porque tiene que en esos tres cuatro años que aprende o en esas diez ocho nueve clases va tiene que ser un escalón uno tras de otro para que para que esos conocimientos básicos queden bien arraigados en la memoria de una persona y cuando tiene que urguetear para buscarla lo tuvo como conocimiento y para eso se toman los exámenes si lo comprendiste o no lo comprendiste si lo comprendiste no tenés que andar con una libreta con los apuntes tenés lo que tenés que buscar en tu memoria o sea que eso es un poquito la base de cualquier enseñanza si bueno de chico no fuiste y te enseñaron a hacer los palotes y después las primeras letras después no te vas a poner a hacer una escritura que tenés las patas desparramadas de las letras que no la entiende nadie o sea que todo tiene una cadena de basamiento que es muy importante respetarla para el conocimiento del ser humano y esto y esto que esos cambios que hay cuando por ejemplo a mí me manda un guión y dice vamos a ver la caperucita roja entonces la primera escena está la abuelita con caperucita roja bueno está en la cama y tenemos un primer plano o un plano contra plano de caperucita sentada y la abuelita en la cama ¿no? entonces vamos ¿cómo iluminamos a la abuela? si es un plano así es un plano así y bueno creo que lo más fácil y lo que hacen muchos directores de fotografía o gente que trabaja es pedirle a producción cosas ¿no? no hay que levantar un poco la cama no hay que poner la cama en el medio no ¿cómo sería esto de tratar de usar lo que tenemos y molestar a otros departamentos ¿no? porque es muy común en rodaje que pasa producción producción ¿no? y es muy importante cuando uno trabaja tratar de no pedir ayuda a otros departamentos sin que se sienta que no sabemos lo que hacemos ¿no? hablo de esta oscura y difícil tirante líneas de producción y dirección y dirección de fotografía que tiene que arreglar un eso a ver es difícil hasta hacer un plano contra plano en una mesa ¿no? si no veamos la última escena de Da Vinci ¿no? entonces hay problemas hasta en un plano contra plano con una mesa hay problemas con plano contra plano en una cama hay que saber demasiado para poder arreglar esos problemas en rodaje ¿no? ¿qué dinámica se tiene que tener para poder arreglarse en un rodaje para poder ganarle tiempo al tiempo el equipo de fotografía digamos no sé no sé si Ana lo va a contestar pero te doy una idea cuando uno elige el equipo busca que haya un grip que esa persona sea idónea que esa persona sabe un montón de trucos para ayudarme en estos momentos que estás buscando vos o sea esa persona sabe que pará dame cuatro o tres medidas que traje yo de distintas medidas que yo inclino la cama no se va a caer la abuela no se va a caer ni nada y no producción no tiene nada que ver porque es una persona del equipo de fotografía que lo elige para que esté y resuelva esos tipos de problemas ¿no es Ana? Yo pienso igual que Rodo digo no cuando vos contabas esto digo yo no llamo nunca a producción los quiero lejos digo no quiero en la pre que me den las cosas que pido ¿no? y después que me traigan no sé las pilas las baterías el cable el metro de alambre dulce pero la verdad que en rodaje yo creo que lo mejor de todo es armarse de un equipo en el cual vos puedas confiar y puedas delegar que es lo más difícil de todo porque uno siempre cree es más fácil ir subir el cinco kilos y dirigirlo que pedir a otro que lo suba y que lo dirija ahí donde vos querés que apunte ¿no? digo lo difícil está en delegar y poder organizar con un buen gaffer todo el trabajo para que todo llegue al unísono en el mismo momento pero concuerdo exactamente con lo que dice Roda del Grit digo en estas situaciones para mí la primera estrategia es el scouting yo no quiero llegar a rodaje y enterarme que hay un plano contra plano que es jodido por la altura por el escorzo por lo que fuera yo quiero que eso me pase en el scouting no en el rodaje con los actores ahí con la materia prima así face to face entonces cuando uno va al scouting y puede ir con su gaffer digo no vos solo pelado y con una cámara o un visor de director que mal que mal reproduzca el ángulo de cobertura del lente que vas a utilizar y entre los que estamos los técnicos que fuimos a ver nos hacemos de actores para ver cómo funciona y hacemos una pasada por toda la escena por todos los planos vos ya sabes esto tiene problemita bueno en el plan de rodaje esto va a llevar un tiempo pero lo sabemos todos todos sabemos que tiene problema o lo resolvemos en el scouting o sabemos que en esta toma particular y ahí es cuando derivamos las formas de resolver el scout digo yo como DF en qué persona confío para darle la cámara en el foquista que es el responsable absoluto en el grit que conoce el peso de la cámara sabe dónde agarrarla cómo gritarla todo y en general en todo mi equipo pero digo se resuelve así haciendo avanzadas no dándote la cara contra la piedra en rodaje sino habiendo ensayado habiendo hecho scouting y algo que para mí es fundamental que no sé si lo hace todo el mundo pero es algo que hacíamos con Marce con Ragone y que a nosotros por lo menos en los 15 años que laburamos juntos nos funcionó re bien es llegar más temprano al rodaje de lo que hay que llegar cuando todos están comiendo y tratando de desayunar antes de la jornada pegarse al asistente de dirección y repasar lo que se va a hacer esa jornada ahí y ponerle cinta a las puestas de cámara el ángulo digo acá va la cámara bueno y con qué lente va va con un tele va con un normal o va con un angular entonces que esta cinta también reproduzca el ángulo de cobertura y dónde va a estar el actor bueno acá y qué veo y hago una pasada entonces después cuando en rodaje me dicen no la cámara va en medio metro yo te digo no yo ya lo he visto la mañana con vos la cámara no va en medio metro la cámara va acá y esas marcas después las tendré que sacar en el momento de la escena por si se ven para que no las vea el foquista pero sin embargo cuando todos mis técnicos llegaron el cámara el foquista el gafo y todos observamos bueno hoy lo que hacemos es lo que está marcado en el piso después se levanta pero todos estamos de acuerdo en esto entonces no hay forma de que el rodaje no fluya digo cuando uno trabaja así o te odian o te siguen Alfredo digo es esto y con lo que vos preguntabas anteriormente de qué relación tenés con un director que no sabe lo que pide o que no tiene idea o qué sé yo y yo ya doy clases me gusta me preparo para esto en rodaje no doy clases en rodaje actúo te pongo tenés fliqueos te pongo los cuadros a 25 te cambio el obturador a 178 pero no te explico por qué ni tengo el cálculo si tengo buena onda y sus amigos sí pero y ahí lo ves se te fue el fliqueo dirás oh hizo magia entonces ahí es ir tirando plumas y nada y demostrando que tener conocimiento es lo que te separa y nos mantiene ahí ¿no? en la cresta de la ola que es lo que queremos por teoría se supone que hay hay digamos tres momentos en una película ¿no? cuatro pero tres ¿no? la preproducción el guión digamos la idea la preproducción el rodaje la postproducción y la distribución ¿no? entonces el director de fotografía en cuanto bueno la distribución no pero preproducción producción y postproducción en estos tres en estas tres partes del producto ¿debería estar el director de fotografía presente siempre? pensando por esas bueno Ana yo pongo un bocadillo después lo terminás comenzando de esas tres que estás diciendo a veces el director de alguna forma con la gente que va a ser el productor busca un montón de soluciones por la parte económica y ahí este el director de fotografía no tiene nada que ver es un negocio la película siempre va a ser un negocio aunque el director sea de autor todo lo que quiera pero después todo lo que invierte lo va a querer recuperar y tener ganancias entonces el director de fotografía ¿dónde va a estar? una vez que está decidida la producción va a estar en la preproducción en el sentido de la lectura de ese libro que debe haber un libro de la lectura para decirle al director si está de acuerdo juntamente con el productor porque esto mira esto es costoso esto que pedís vos es fácil en las palabras de un libro pero llevarlo a la realidad fílmica lleva ciertos costos vas a usar esto como lo escribiste y el productor está de acuerdo que tiene que invertir por ejemplo una escena X aunque hoy en día técnicamente se puede resolver pero necesito 40 caballos porque va a ser un exterior ¿en dónde? ¿dónde conseguís 40 caballos de golpe? ahora hacemos una toma en donde haya 4 o 5 y después buscamos cómo se puede hacer algún truco como para que figuren los 40 caballos entonces andás pensando los problemas que tenés que enfrentar en posproducción porque en producción no lo podemos hacer entonces ahí es donde tiene importancia la posición del director de fotografía en abrirle los ojos al director si está de acuerdo en todo lo que él soñó hacer porque la producción tiene o no tiene ese valor económico y después obviamente una vez que se decidió recién lo dijimos elegir el equipo y el equipo a veces lo que dice el director de fotografía se encuentra con el productor tiene gente que quiere estar en la película y él pone el dinero entonces no 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 fulano no lo quiero ¿por qué? y porque no porque yo tengo otra persona pero esa persona a mí no me conviene porque yo tengo por comentario o por colega que no es una persona idónea como para hacer ese trabajo y más en esta película cada cual tiene su forma de expresarse y entonces viene una lucha si fulano lo llevo no lo llevo con el productor y te poneste ya de punta con el productor viste hasta en el equipo y todavía no empezó la película bueno hay muchas cosas Alfredo que es el largo de comentar y Ana lo sabe porque también lo ha sufrido y yo también lo sufrí así que para mí desde ese momento que te expliqué el director tiene que estar presente el director de fotografía siempre he hablado con directores entrevistados directores y le hablo del tema del ego me hablaba Manuel Siles un director ya grande también acá y decía a los los técnicos no solamente son técnicos son artistas técnicos son artistas técnicos son artistas que saben ¿no? entonces este es importante que ellos él hace esto de tener un grupo ¿no? es importante que ellos me den también su visión porque yo no la tengo clara no tengo clara la verdad ¿no? o sea yo sé que por aquí va la cosa yo sé que por aquí va la cosa pero no tengo idea ¿no? y después me decía Sergio Sarria un actor que le gustaba mucho en esta película de Queen cuando cuando Freddy Mercury vuelve con el grupo y le dice miren yo me fui porque quería que la gente me haga caso y me fui y la gente me hizo caso y salió un desastre ¿no? o sea que vuelvo porque ustedes me decían que mucho de lo que pienso no está bien ¿no? entonces este creo que el tema de los egos es un tema muy importante en los grupos ¿no? ¿qué les parece ese tema? vuelvo al tema del ego y lo conversamos con Ana muchas veces y ella me conoce que verdaderamente el ego en ciertas profesiones es una patada en contra como se dice ¿no? porque si vos no sos sumiso con la persona que sabe mejor que vos y no te adaptás a respetarlo esa persona en un momento se te da vuelta ya que sabés tanto hacelo vos y te quedás vos con una mano adelante y otra atrás porque vos no lo sabías y no nunca lo respetaste al otro que era el que sabía entonces si convivís bien con esa persona te va a ayudar en cierto momento o sea olvídate del ego pero este es una profesión y la artística y este y la cinematografía en donde siempre se está rayando con eso del ego uno se cree que la sabe toda no no la sabe es imposible no sos un genio no sos Dios algunas cosas te van a fallar y hay otra persona que se especializó en eso respetala bueno es mi punto de vista como digo siempre ¿no? y eso se lo tratamos de inculcar al alumno que por más que haya ido a la escuela la escuela es algo que vos te recibís como un nivel educacional pero la práctica a veces es mejor que solamente lo que leíste en los libros hay docentes que a veces lo comento yo docentes que son docentes de escrituras del libro y se basan en la experiencia del que escribió el libro y lo lindo es haber leído ese libro y después llevarlo a la práctica uniendo las dos cosas estás en condiciones de ser un docente ¿se entiende lo que digo Alfredo? sí, sí, sí totalmente habla no me dejés hablar no, pero es eso qué sé yo es un en todos lugares digo todos los laburos en todas las relaciones hay ego que tienen que ver no sé con la individualidad de la persona calculo y a veces se pone complicado pero uno en los laburos que va a hacer va o yo me lo pienso así a veces a veces igual con productoras con las que he laburado mucho tiempo y no te pagan nunca y demás sí, terminás enroscado queriendo matar a alguien pero digo en una publicidad en un corto en algo más cortito y esporádico yo no voy a hacer amistad la verdad sí pretendo llevarme bien con todo el mundo y sí voy con mi equipo con mi coraja tipo no voy sola a meter a un lado que no conozco voy con todos los que más puedo y con los que puedo confiar y delegar pero a los que tienen mucho ego yo me los dejo pasar y todo eso me lo enseñó Rodo digo yo tengo la fortuna de ser la directora de fotografía que soy la docente que soy porque cuando terminé mi escuela en el ENERC un día le fui a pedir me había ido a Brasil a filmar había pegado igual unos laburos en Polca unos laburos interesantes para mí en esa instancia y volví me fui siendo la mejor y volví no sabía ni quién era así dos meses y volví y fui a pedir trabajo a Rodolfo con una amiga Rodolfo siempre se acuerda con Marina Gitterman Rodo daba clases en el ENERC estaba dando creo electricidad y no me acuerdo si era fotografía o cámara creo que fotografía incluso después empezaste a dar cámara Rodo yo me autopropuse como la adjunta y yo le dije yo te voy a acompañar y te voy a seguir y Rodo con toda su generosidad no solo aceptó la propuesta de que sea su adjunta sino yo pudo decir a esta altura después de todos estos años que me ha querido y me ha como si fuera una hija y me ha educado con los valores más importantes para mí que tienen que ver con la amistad con la solidaridad con el esfuerzo con la consecuencia con el otro con ser generoso y compartir el conocimiento porque cada uno con ese conocimiento puede hacer lo que se le dé la gana y eso no no empaña no te empaña en compartir lo mejor que vos tenés y siempre nos ha presentado en todos estos años como compañeros de él Rodo o sea una locura Alfredo así que yo solo tengo generosidad como para no solamente para con Rodo sino para para con la vida en el sentido de decir que sí hay un montón de ego dando vueltas ni me importa me manejo con los que me dan otra cosa y por eso nos llevamos también y nunca tuvimos ni un sí ni un no desde que nos conocimos con él con Marce y con Romy que en su momento fue nuestro alumno y ahora es nuestro compañero siempre fue para adelante digo nunca tuvimos una discusión así de que alguien no sé hubiera hecho algo digo nos confundimos todos y nos seguimos confundiendo de hecho antes de hablar con vos decíamos con Rodo che Ana tenés que hablar más despacio porque algunos te entienden y otros no nos seguimos corrigiendo el día de hoy y que este contenido es así Ana y Alfredo hay un dicho muchos años no hay mortaja con bolsillo y tampoco hay mortaja con lugar para los libros y conocimiento entonces mientras vos en la vida podés esparcir lo que sabés porque no te lo vas a llevar eso es mucho más agradable porque la otra persona te lo va a agradecer si la verdad y si la otra persona que nos ha pasado a nosotros tenemos compañeros que de golpe y porrazo se te suben arriba de los hombros y son ellos los que son los dueños de la cosa y dejando cada cual tiene su posibilidad y nosotros seguimos y hay otros que ya no siguen más o sea que viste es así la vida es así si vos das recibís si no das no recibís nada es cierto yo cuando fui bueno yo fui a Argentina en el 2014 a estudiar al SICA por un amigo que conocí en Lima que estudió audio entonces me dijo que el SICA estaba bueno agarré mis chiches un poco de plata con Úrsula con mi mujer hasta ahora me fui a Argentina y bueno me me inscribí de acá en Lima me acuerdo con Tato y nada el primer día me acuerdo mucho el primer día de clases allá haber ido al SICA y el primer día de clases con tantos chicos y me acuerdo del amigo colombiano no sé si acuerdan ustedes del amigo colombiano que llegó con su mochila que recién llegaba estaba feliz para los colombianos para los peruanos fue algo nuevo ese tipo de educación así tan buena onda tan de tomarse un mate y todo eso yo lo disfruté mucho porque al mismo tiempo eran conocimientos muy duros muy fuertes mucha matemática mucha matemática ángulos velocidades y en verdad me gustó me gustó bastante y pude aprender y no fui el único que dijo que buena onda que buena onda poder tener estos profesores la verdad que si es cierto lo tengo que que se los tengo que decir acá se ve es diferente la educación por acá pero es importante yo entendí también que es importante formar un grupo una familia con los con tus amigos con los que trabajas es importantísimo es importantísimo porque en rodaje los primeros días son bonitos y después todo está mal y si no tienes una buena relación con los demás se van las cosas de las manos yo entré una vez les cuento también otra historia después yo fui DF en una película de Cintia Glesser que es una directora uruguaya independiente ella me habló para hacer DF yo le dije un precio le dije unas condiciones pero a ella no le gustaron arrancó el rodaje con otro grupo y un día creo que la tercera jornada la dejaron plantada se fueron todos no no concordaban con sus ideas bueno no sé y ella me llamó y bueno yo entré con entré solo pero digamos que puse el hombro para que para que la película se dé o sea me parece que ya ser director es bastante difícil directora más difícil aún ser productora directora actriz y ya tenía un poco de material ¿no? entonces sea que sea lo que quieras hacer yo me pongo a tu servicio ¿no? y lo hicimos me cargaba en la espalda en la mochila me cargaba la 60D dos luces dos trípodes bueno ND unos unas barras gelatinas más los cables y y el trípode me lo ponía en una mochila y me iba a Villa Lugano todos los domingos ¿no? entonces hay un sacrificio también es importante saber que no todo es diversión en el trabajo ¿no? ¿qué opinan ustedes de esto? es armonía es amistad es buena onda pero también es sacrificio trabajar por lo que a uno le gusta ¿no? mira hubo un momento en la vida de cada uno y especialmente de los directores directores de fotografía director de arte que se yo en donde estás muy ligado a la película porque la tomás como si fueras tuya y si vos analizás en un largo metraje estás más con la gente de filmación para llevarte bien cuando termina el día de filmación y viene la noche y tenés que salir a cenar y cosas por el estilo y si compartís el hotel y no digo que compartas la habitación pero a veces compartís la habitación porque la producción estás en un lugar muy muy pobre y no hay hoteles y tenés que ir como nos tocó en la casa de una persona que se prestó a dar un par de habitaciones para el equipo de la filmación entonces pasas más tiempo con esa gente que con tu propia familia o sea que si no guardás eso se va a romper esa armonía que tiene la filmación y cuando termina la película nos ha pasado a todos hay gente que está aislada por completo porque no se adapta y esa gente es nociva para la filmación o sea que sí la armonía esa especialmente porque cuando estás en un decorado termina el decorado y cada cual se va a su casa pero cuando estás en un exterior ahí la cosa cambió entonces si no armás un buen equipo para salir a un exterior lo vas a sufrir en la filmación eso es una cosa básica que hay que entender prefiero llevar una persona que no sea lo tan capaz que necesitaría pero es una buena persona que comparte en vez de llevar uno que como decíamos anteriormente tiene un ego porque es un gran profesional pero verdaderamente no sabe convivir con el resto del equipo entonces para que no se rompa esa armonía prefiero tener un sacrificio en hacer algo a lo mejor que yo confiaba en la otra persona pero y esta a lo mejor no es tan capaz pero lo hablamos lo solucionamos y seguimos adelante pero termina la filmación como te decía anteriormente vamos a cenar y esto es una armonía y en vez con el otro yo sabía que no iba a ser una armonía porque ya tenía experiencia entonces hay ciertos momentos que uno elige una persona para un decorado y una persona para un equipo que es al exterior hay tantas cosas mirá que no están en los libros y que uno lo sabe por haberlo vivido como te decía antes puede ser un docente de haber leído el libro y sabe mucho pero si no filmaste no le podés enseñar al alumno un montón de cosas mucha gente piensa que el director de fotografía es el que agarra la cámara ¿no? ¿cuáles son las fases digamos para llegar a ser director de fotografía? yo me acuerdo que reflectorista comenzamos con data manager ¿no? foquista asistente y vamos así ¿no? cuénteme un poco cómo es la forma cómo comenzaría cuál sería el ABC primero yo vi un poco de las luces que es importantísimo el número guía saludos a Salvador Melita no sé nada de él tampoco pero me acuerdo mucho cuénteme cómo va cómo es la formación cuál es el ADC o sea aparte de la luz de la electricidad de la obturación todo fue el que armó los cursos del CFP y que independientemente que ahora lo lo les hallamos en todos estos años agregado el contenido digital y actualizándonos con las diferentes cámaras y demás digo el curso lo armó así que contales todo como fue tu planificación que al día de hoy nos parece a nosotros que es esto es la evolución de cómo uno debiera empezar a comprender desde cómo ven los ojos con los conos y los bastones como punto número uno para saber un ser humano cómo comprende los estímulos de luz y color hasta lo máximo de todo que es lo que vos decís la pos y lo que fuera pero bueno el creador de toda esta dosificación es Rodo cuando se empezó el curso ahí en el sindicato es el curso de dirección de fotografía y recuerdo como dice Ana en este momento que una de las cosas básicas digo bueno pero los que se anotan en el curso tienen que hacer primero el curso de reflectorista o si no es primero paralelo porque yo no me voy a poner a enseñarlo que de alguna forma estamos haciendo en dirección de fotografía pero vamos a darlo por sentado que se sabe y entonces si no haces el curso reflectorista hay un montón de cosas como hablamos anteriormente de eso de la ley inversa al cuadrado del tipo de luz de la temperatura color que uno lo da por sentado que lo sabía el otro pero cuando empezaste en un curso y te dices pero ¿y eso cómo es? y tenés que parar para explicarle eso a esa persona ya un curso se deterioró porque hay otra persona que lo sabe entonces se va a aburrir de que estás explicando algo que ellos ya saben entonces pasamos todos tienen que pasar por ese curso y cuando empiezan el curso con nosotros ya tienen un conocimiento básico y eso ayudó mucho a los cursos o sea que ahí armamos el curso empieza con data manager o segundo de cámara o sea que es el que manipula el material fungible en el caso del negativo celuloide o de las tarjetas digitales o disco enraído lo que fuera por eso es segundo de cámara data manager ahí uno tendría que tener todo hoy por hoy el conocimiento de tendría que saber computación también porque hoy por hoy que trabajamos con distintos tarjetas y discos de estado sólido vos tenés que saber lo que es un bit lo que es un byte lo que es la compresión de archivos los codecs los formatos algo de edición tenés que saber o de DaVinci o de Scrat o de Premiere como para poder ingestar el material no te digo editarlo y corregirlo pero digo mínimamente como para un data manager tiene que saber no solamente tener un ordenamiento tal que no pierda absolutamente ningún clip ni nada sino saber cuánto pesan el tamaño que tienen después si el foquista que tiene que es el responsable absoluto de la cámara como decíamos y es el que no solamente va a realizar los citeos sino el que va a proponer una propuesta de foco en cuanto a cómo se vean toda esa película con un foco selectivo profundidad de campo y que tiene que ser mucho de óptica mucho de óptica mucho de lentes mucho de todas las cámaras de vida y por haber después está el gaffer o jefe de eléctricos que es el mano derecha del director de fotografía que si es gaffer va a tener conocimientos estéticos entonces vas a ver fotometrear vas a ver de instrumentos monitor de forma de onda vector copio para poder ir pispiando y decirle al DF cómo están los monitores además del armado y de la dosificación de la puesta y mucho de electricidad que es lo que sabría un jefe de eléctricos que no tiene conocimientos estéticos esa es la diferencia entre un gaffer y un jefe de eléctricos todo esto es como un resumen mínimo de lo que tendría que saber porque hoy por hoy hay otros roles muy importantes como el TID o el DIT el técnico de imagen digital el Digital Image Technical que es como un nexo entre el colorista en la postproducción y el director de fotografía entonces que hay algunos deberes y responsabilidades con el foquista que son bastante parecidos pero sin embargo este DIT incluso en vivo en rodaje puede en distintos monitores por más que se grabe una curva logarítmica puede ir aplicando LUT para que no sé el comercial de tal cosa de Pucho Malboro el rojo sea el rojo perfecto de Malboro entonces en Z va haciendo eso que va a ser la corrección que va a hacer el colorista después y bueno y todo esto sería el tramo final termina con el colorista que lo ideal sería que el DF sea colorista también no como para que corrija su material pero sino para que tenga la noción y la concepción de cómo trabajar en rodaje sabiendo lo que va a pasar en la post entonces todos estos caminos son el camino hacia la luz y cuéntame el tema del lenguaje cinematográfico la vez pasada hablaba con un director de acá Miguel Miyashira y le decía ¿qué se necesita para ser un director de audiovisual? y me decía tienes que tener conocimientos mínimos de todo de arte de esto del otro y tienes que de todas maneras saber lenguaje visual primer plano plano contra plano plano tal plano y yo le decía ¿pero eso lo sabe la gente común? y me decía no, la gente común no lo sabe pero todos esos planos tienen un lenguaje ¿no? ¿en qué momento se aplican los planos? plano amplio plano medio plano corto eso también tiene que decirlo el director de fotografía lo tiene que sugerir cómo funcionaría este lenguaje o es el director mismo quien dice quiero un plano amplio toda la película quiero un plano corto o el director te dice quiero una película que me haga sentir presión una película que no que sea tranquila contemplativa ¿no? esto entre la idea del director y el director de fotografía ¿sale el lenguaje cinematográfico? ¿cómo funcionaría eso? si no fuera así que lo supiera en la preproducción no podés armar el libro de filmación y mira si tendrá que ser porque vos confías confías en el foquista confías en el camerama y confías en el director pero nos ha tocado que hay muchos directores que son paracaidistas que quiere decir que no hicieron la carrera que cayeron ahí por X motivo político de dinero cayeron y tienen la posibilidad de hacer una película porque le quiere ofrecer un papel importante a una actriz ¿no? así para que se entienda un poquito entre comillas que es lo que quiere decir esto que estoy hablando pero verdaderamente no tiene mucho conocimiento para ser un director de la película entonces el camerama y el director de fotografía son los que tienen que ir a guiarlo entonces si este pone este plano y después puso un plano ceñido y después sale un plano amplio ¿cómo lo vas a compaginar? ¿cómo lo vas a montar? entonces le decí mira poner un intermedio o poner un insert para que el espectador encuentre algo y después pasó al otro que pasó la fracción de segundo pero lo suficiente para justificar este cambio de plano o entró por la izquierda salió por la izquierda no para pero por la izquierda tiene que salir por la derecha ¿y cómo entra ahora? ir por el mismo camino que antes si salió por derecha tiene que entrar por la izquierda cuando pones el plano y cambias el eje si no lo sabe el director y el camerama y el foquista no lo puedes corregir y después el montajista dice ¿qué sabía el director de fotografía que no le dijo esta burrada? o sea es para que entiendan que de alguna forma el director de fotografía tiene que saber un poquito de dirección un poquito de montaje además el director tiene que saberlo todo eso o sea que es muy importante tener en la mente que un director y un director de fotografía tiene que saber muchas cosas no solamente poner una fotografía estética que porque soñó con esto no para para sos un técnico sos un director en potencia porque de alguna forma vos no la dirigís la película pero podés corregir si hay una equivocación antes de filmarlo o de grabar si no sabes eso está fallando ¿se entiende? sí totalmente era era una una pregunta con truco porque ¿por qué? porque la gente piensa que es eso muchos directores paracaidistas como le llamas llaman a un director de fotografía que venga ese día porque ya tenemos todo y ven vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer un plano corto con la cámara entonces justo te quería preguntar sobre ese tema yo siempre hago esta comparación digo hay escuelas de fútbol y hay escuelas de arqueros también de fútbol no sabía que solamente se dedican a entrenar arqueros de fútbol pero no hay escuela de capitán de fútbol ¿no? y yo creo que un director es un capitán entonces puede haber escuelas de realización que te enseñen una u otra cosa pero hablando con con uno de estos directores peruanos con me se me da el nombre pero bueno me decía yo director sé de directores que se ponen a llorar que no pueden con la filmación que no les da y tiene que reemplazarlo a alguien al otro día ya lo levantan le echan un poco de agua y sigue porque porque no pueden no pueden con la presión del grupo no pueden con qué difícil es ser director decía ¿no? entonces ¿ustedes creen que en realidad hay una escuela de dirección o qué cómo funcionaría esto? ¿cómo se llega a ser director? hay hay es uno de los grandes problemas que tiene la escuela donde estamos nosotros está la carrera de realizador en el ENER pero ¿sabés lo que falta? el asistente de dirección no hay asistente de dirección y ahí es donde se encuentra un grave problema el director sabe un montón de cosas pero si no tiene un asistente que lo le ayude y que haga el plan de filmación pasa eso que decís vos van al día de la filmación y por ahí se encuentran agobiados porque no saben para dónde agarrar porque no planificaron y porque el director necesita un asistente y hay muchos asistentes de dirección en la vida cinematográfica que han tenido la posibilidad pero vos sabías muchas cosas para aconsejar al director pero han sido directores y no han tenido éxito porque es muy distinto colaborar y ser asistente pero el que decide es el otro vos planteás las dificultades como asistente solucionás un problema entre ellos la citación del actor le decís este actor mira que este actor tiene este problema este problema yo lo voy a buscar yo tenía amigos asistentes de dirección que se pasaban a lo mejor a las 4 de la mañana ir a buscar a un actor porque sabía que si lo dejaba llegaba medio veodo al otro día entonces sabía mucho de la vida de ciertos actores para evitar un problema el director no estaba en eso y al día siguiente venía el actor y era un despiole terrible la filmación ¿por qué? por no haberlo previsto o sea es muy importante en una escuela de dirección que haya una escuela paralela del asistente de dirección y eso es lo que está y lo hemos tratado de hacer al menos yo porque esto que te estoy hablando lo he puesto en la mesa de coordinación que ahora estoy haciendo coordinación en la ENER de lo que es importante un asistente de dirección y aquellos directores que dan como profesor pero tuvieron experiencia de filmar dicen que sí que es la verdad yo no dirigí nunca dirigí comerciales o documentales que es muy distinto a un largometraje pero los directores realmente aseguran que sí que es importantísimo el asistente de dirección es un tema de digamos para llegar a ser director aparte de saber digamos yo sé hacer esto yo sé de audio los micros yo sé las cámaras yo sé de guión sé algo de producción sé algo de dirección de actores pero si no está el asistente de dirección para ordenar todo eso no no funciona no funcionaría entonces digamos que el asistente de dirección sería el nexo más cercano con el director de fotografía más que con el director no ni tanto tampoco yo igual ahí no estoy de acuerdo yo creo que el director de fotografía tiene que estar pegado al director pero pegado hay directores y directoras hay algunos directoras que están mucho con los actores y vos tenés que estar súper pegado obvio con el asistente de dirección pero digo hay que estar con el director porque el asistente de dirección está resolviendo es el que para mí igual el asistente de dirección es el que más sabe el director mismo es lo que dice Rodo es el nexo entre el equipo técnico y el director primero el resto del equipo no va a hablar con el director va a hablar con el asistente de dirección ahora el camarógrafo está pegado al director porque son los ojos del director hay como distintos tipos pero para mí hay que estar pegado al director hay que y a mí me parece más importante no sé si es más importante pero igual de importante en todo caso que todo el conocimiento que tenga el director es que tenga algo para contar porque digo en definitiva si se arma un buen equipo y todos los cabezas de equipo hacen su rol ¿no? digo el director de arte el sonidista el montajista el TF todos hacen su rol lo más importante en definitiva es tener algo para contar porque digo vos podés saber un montón y no tenés nada para contar y bueno te está sobrando el equipo ¿no? que entonces para mí lo importante del director también es esto o por lo menos lo que a mí me motiva a laburar con distintos directores es tratar de ayudar a que con el conocimiento que tengo poder poder ayudar a que a interpretar lo más parecidamente posible lo que ese director o directora flashearon en un momento ¿no? pero lo que más me interesa de todo siempre es lo que quieren contar más que lo que sepan porque si saben poco no importa yo los reayudo o sea cuando el proyecto me gusta te reayudo voy con vos a la muerte prefiero eso que no sepas y yo ayudarte a laburar en otras cosas que se sabe un montón pero estás metiendo espuma jabón lo que dice Ana en una afirmación el contacto más estrecho es el director de la película y camerama claro y el director de fotografía en la preproducción y cuando de alguna forma preparaste la película ya tiene la idea de lo que tiene que hacer y directamente no estás todo el día pegado al director pero cualquier cosa el que decide es el director entonces el asistente puede ayudar a preparar la toma o por ahí el asistente te dice mira Rodolfo que hoy pasa esto esto y el otro es comunicación pero después que decide es el director y vos tenés que convencer o ser convencido por el director de la película pero la estrechez va a ser entre el camerama y el director porque acepta o no acepta el plano que le puso el camerama en ese momento o sea que hay conexiones estrechas y hay otra que son un poco más ambiguas y les quería preguntar hemos hablado mucho del equipo técnico que opinan de los actores de los que son que vienen de teatro que han tenido alguna instrucción frente a cámara o que no saben que cuenten de los actores mira hay algo que lo cuento yo en las filmaciones es muy distinto un actor que está acostumbrado cinematográficamente a un actor de teatro solamente ponete la idea esta el actor de teatro tiene que hablar para una platea o un pulma de personas que están a 30 metros del escenario entonces los movimientos no puedes mover los dedos solo en una filmación haces un primerísimo plano y se notan los movimientos del dedo entonces tampoco te escucha por más que tenga micrófono la sala entonces todo ampuloso cuando ese actor de teatro tiene que hacer una afirmación cuando le pedí mira una expresión de tu rostro de tristeza alegría o preocupación el tipo va a hacer gestos ampulosos y el director ahí empieza te digo porque lo hemos vivido no para y una dos cuatro cinco tomas para suspendamos un poco tomen un descanso se lo lleva el actor a un lugar determinado para hablar tete a tete cuando vuelve ese actor de alguna forma lo ves que está contraído nervioso no es lo que tiene que hacer o sea esa es una gran diferencia de experiencia cinematográfica que se sabe donde se tiene que poner y te pregunta por ahí te pregunta ¿qué lente tenés? y según el lente que tenés sabe cómo tiene que actuar otro director de teatro este perdón actor de teatro no tiene esa idea el cinematográfico sí porque sabe cómo es la filmación o estudió o o por experiencia pero hay una diferencia eso es cuando uno de alguna forma sabe con qué actor tengo que trabajar tanto el director de fotografía del camerama como verdaderamente el director de la película y Rayen ¿a ti qué te ha pasado con actores no digamos que son de te ha pasado alguna cosa así simpática? yo tuve la fortuna de trabajar con un montón muy conocidos por ejemplo Chunchuna Villa Fañe que era una persona que sabía de luz hacemos por ejemplo en un momento un programa que era el gourmet y otro que se llamaba Glow y Glam o estilos y ella sabía que se tenía que iluminar de frente para que la piel le quede perlada tornasolada y no quería luces del costado que le vayan a delatar los pelitos los granitos las arrugas entonces haber tenido la experiencia de laburar con ella me conmovía cada vez que iba al rodaje y hacíamos un programa que era de cable no te estoy hablando de la película estoy hablando de una producción hay actores que me han llegado a conmover a punto de lágrimas y que he reconocido esto mismo que todo el oficio que han tenido y que lo llevan a práctica y que se plantan en eso bueno he tenido situaciones maravillosas como esta que te contaste que es un placer laburar con alguien que sabe de luz por ejemplo porque te ayuda porque vos le decís fíjate que manejé esta zona de dos metritos cuadrados donde necesito mantener ese diafragma y no puedo por el lente por la luminosidad manejate acá y te hacen caso y se manejan ahí y saben que vos ese concepto lumínico que armaste lo armaste para 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 engrandecer su actuación ¿no? su caracterización su actuación su personaje entonces ellos reconocen eso y se puede trabajar re bien a la par y también me ha pasado con otro por eso me reía que hablando del ego mamita que vida yo he escuchado en rodaje venía a hacerme masajes a los pies porque tengo frío cosas así está bien en un exterior noche digo está bien en situaciones pero digo he escuchado cada cosa tenés que decir para un poco si salimos de acá y todos nos tomamos colectivo en la esquina lo que es cierto es que los actores son la materia prima entonces un productor nunca va decidir entre echar a un actor por más ínfulas que tenga y por más berretines que tenga porque ya tiene la mitad de la película filmada y volarte a vos y contratar otro de este entonces como dice Rodo uno tiene que andar ahí haciendo una xinga entre todo tratando de trabajar a la par teniéndoles respeto tratando de no confundirlos como para que el actor sepa también que solo tiene que escuchar a la asistente de dirección porque a veces le habla el foquista le habla el def le habla el gas y el pibe le está haciendo caso a un eléctrico entonces digo también es que uno tiene que ubicarse y ayudar al actor a que pueda dar lo mejor pero bueno es como todos no es como hay como en todos los rubros pero los actores son especiales podríamos decir sí yo me acuerdo que que sí me ha pasado también el tema el tema del el actor de teatro yo siento que el actor de teatro es muy difícil el cine yo estaba trabajando recién en un canal y una de las chicas era de teatro y y saltaba por todo le decía no estos son tus lugares no salgas de estos de estas líneas le ponía hasta las marcas pero la hora que bailaba y saltaba se olvidaba de todo hay gente que es muy difícil debe ser muy difícil debe ser muy difícil tienen que manejar digamos los espacios invisibles les es complicado no es tan difícil y algunos sienten que los reprimen les reprimen no porque dicen mueve la boca así nada más y no pero por eso por eso en la escuela de cine hay una carrera para manejar actores dirección de actores dirección de actores porque es esencial y primordial es lo que estamos hablando nosotros en este momento y hay gente que actúa en teatro solamente gente actrices y actores y van a una academia de teatro y no es de cine por eso hay una especialidad que es dirección de actores en la carrera cinematográfica sí, sí es súper súper importante y bueno ya para terminar la entrevista porque ya estamos casi en dos horas igual ahí ahí viene ahí viene vengo con visita hola qué linda Zuleika con ustedes y ahorita Zuleika hola no sé si nos ves en la pantalla pero bueno hola estaba gritando el hermano digo pobre el hermano lo fui a rescatar lo fui a liberar que su papá ya se fue sí, sí ya estamos ya estamos con la hora le iba a dar la última la última pregunta que es alguien algún chico cualquier persona que diga yo quisiera ser director de fotografía ¿qué se necesita para ser director de fotografía? ¿qué es lo que uno tiene que tener adentro? es una pregunta un poco extraña ¿no? porque a ver la vez pasaba vi la prueba para entrar a Berkeley a la Academia de Música y te ponían pruebas que cómo te sonaba esto si triste si no te ponían progresiones musicales para ver si eran las mismas entonces ver un poco tu oído y tu memoria musical ¿no? este aparte también siempre hago este chiste que un tipo se va a la cadena a la Academia de Árbitros de Fútbol toca la puerta entra y dice bueno señor me quiero inscribir le dicen bueno está todo bien a ver pase por acá oiga sorete idiota tonto y comienzan a insultarlo al tipo y el tipo dice señores ¿por qué me están insultando? y dice ¿sabes qué? no tienes condiciones para este oficio mejor ándate entonces entonces un poco basándome en esas dos esas dos historias un director de fotografía a mí me gusta la cámara y me gusta el cine quiero ser director de fotografía ¿qué más hay que tener? yo creo que tenés que ser una persona muy observadora porque en pequeños detalles poder distinguirte del resto después sentir la historia y cuando sentís la historia de alguna forma porque viste una película decís ¿por qué en esta película la iluminación o el contraste que tiene no me agradó? porque yo lo haría de otra forma porque el actor está desesperado ahí y está parecería que sale de una fiesta que no tiene nada que ver una cosa con la otra si yo tuviera la oportunidad de hacer me gustaría que esto fuera de esta forma y empezás a sentir cosas o sos una persona que te gusta pero esto no es la realidad porque la realidad yo conozco este lugar y la realidad es muy distinto se vive de otra forma la luz del día en estos lugares no es así y esto está modificado entonces sos un director de fotografía que sos muy naturalista muy de de copiar la naturaleza o sos efectivista que te gusta hacer muchos efectos y bueno ¿en qué épocas vivís? en esta época se usa mucho defecto y bueno tendré que acostumbrarme porque si no en la película muy naturalista no van a decir pero es una fotografía que como si yo sacaría la foto no existe el director de fotografía entonces es también en la época que vivís y después tenés mucha información si te gusta ciertos pintores como es porque eso lo puedo llevar llevar a la realidad saber como en aquel siglo hacían los cuadros y que me sirven a mí de base como para hacer algo parecido y Ana ha puesto un montón de ejercicio copiando algunos pintores famosos ¿por qué? porque tenés una base sólida que lo hacían con el pincel con la luz y daban la expresión a ciertos cuadros y que sirven como orientación para un director de fotografía novato Ana no es así tal cual lo estás diciendo Rodo me parece que también uno tiene que ser inquieto sea director de fotografía o elija lo que quiera ser no tiene que ser conformista tiene que ser lo más importante es lo que dijo Rodo para mí que tiene que ver con la observación ser una persona que le guste observar y aprender de su oficio y del resto de estar todo el tiempo queriendo investigar de pintura de películas tenés que ver cine tenés que ver cine tenés que ver pintura tenés que ver culturas tenés que ser callejero digo no me imagino un director de fotografía pacato tomando el té a las 5 de la tarde qué sé yo tenés que ser un y te tiene que haber pasado todo tenés que algún día de tu vida tenés que haber tenido hambre también para saber lo que es esa sensación para el día que te toque a través de la luz tratar de contar eso qué sé yo a mí me parece que director de fotografía o técnico en sí siempre querés tenés que tener ganas de evolucionar de conocer de no estancarte de seguir investigando digo Rodo hizo un curso la semana pasada de iluminación en exteriores ponele digo me acuerdo cuando salió la Red One también a la semana estaba haciendo el curso de Red One y Rodo podemos decir que es director de fotografía hace mil y se sigue nutriendo bueno eso es para mí lo que uno tiene que hacer Alfredo me acuerdo que cuando daba clase le decía a los que iban a ser futuros directores de fotografía me digo ustedes tienen que ser muy observadores y como ser observadores ustedes cuando abren los ojos ya están observando cosas observa la luz que tengo en la habitación si está abierta la ventana si está abierta la cortina todo eso en un momento lo vas a tener que representar y tenerlo grabado en tu memoria si voy a desayunar y voy a la cocina si la luz entra o no entra del sol y eso lo registras para el momento que te toque hacer algo similar buscas en tu memoria y lo tenés ¿por qué? porque fuiste observador si no le das importancia a lo que vivís todos los días no vas a tener puntos de referencia la vida te enseña a tener esos puntos de referencia tenés que ser observador yo con eso quiero decirte la síntesis porque digo que tenés que ser observador buenísimo yo es cierto todo lo que dicen obviamente y saco mucho de otras entrevistas porque también dicen lo mismo dicen hay que mirar el cielo hay que no puedo me decía Miguel Sile me decía los chicos andan así mira mira alrededor mira si no te conmueves con la luna si no te conmueves y a mí me pasa eso a mí la luz me modifica un día sin sol o cierta iluminación me pone nostálgico me pone la luz me afecta directamente yo siento eso según el color del día el color de la luz del foco si me ponen un led o algo así los led nuevos estos que me producen náuseas por ejemplo perdón esas luces muy baratas que hay ahora que son como azules es la luz del espacio eso la luz de alguien no sé entonces a mí no lo siento natural y prefiero la luz entonces también siento que el director de fotografía tiene una relación de amor y odio con su ambiente lumínico te afecta directamente a mí me afecta mucho directamente y bueno y ya para terminar lo que decís es algo físico que a muchas personas le produce la radiación ultravioleta es nociva por eso de alguna forma hubo una época que los actores americanos se quejaban de los HMI o sea que de ahí empezaban a colocar ciertos filtros y cambiar la temperatura porque el HMI crudo no era de esa forma tenía mucho más de 5700 estaba alrededor de los 6000 o sea que era más una luz ultravioleta que no una luz copiando la naturaleza y la naturaleza no es tan azul que la representamos azul porque de alguna forma hay que marcar la diferencia pero no es así para eso de alguna forma uno aprende lo que es temperatura color bueno Alfredo lamentablemente tenemos que abandonarlo igualmente igualmente estamos en la hora y la verdad que ha sido para mí una charla que ha durado 20 años estoy muy contento feliz de verdad cada segundo ha sido hermoso estoy contento de verlos súper contento de escucharlos y y nada este estos videos que hago son en realidad para mí con gente que estimo que quiero y por así y los cuelgo porque si a alguien le importa tengo muy pocos seguidores pero a veces alguien me escribe y me dice justo lo que está buscando y es eso por eso es que la charla se da así no estoy buscando ninguna movida lo único que busco es este tipo de información que ustedes me han dado que creo que es lo más importante para alguien que quiere ser BF así que les agradezco muchísimo y les quería conocer algo acá esta es la cámara con la que les tomé la foto todavía la tengo tax la tengo todavía 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 la tengo así que este nada es es una cámara especial muy especial para mí este gracias por su tiempo y nada espero verlos otra vez o si no nos conectamos por Zoom otra vez o no sé igual en principio te vamos a meter estos días para el enlace de las clases para cuando quieras entrar ya nos estás viendo ahí en acción genial genial a mí sería genial pero gracias les agradezco mucho un gusto verlos los quiero mucho les mando un abrazo muy fuerte abrazos gigantes nosotros lo mismo yo especialmente a esta altura de mi vida me agrada mucho que una persona que haya estado con nosotros en las clases se acuerde de de las personas que de alguna forma trataron de inculcarle algo de la carrera totalmente nos emociona a todos nosotros de este recuerdo tuyo hacia nosotros totalmente yo te lo agradezco todo corazón no para nada un gran abrazo al revés es al revés totalmente un gran abrazo virtual nada más que eso gracias nos vemos te mando lo grabado te estoy mandando por redes lo grabado ya me lo mandas ahí por por WeTransfer si quieres te lo mando por WeTransfer dale listo nos vemos suerte gracias es ok gracias